¡Santiaguero por excelencia! ¡Santiaguero de calidad! ¡Santiaguero a uno! ¡Sí, señores! Ellos son... William Huarjaya en el violín y Rubén Ramos en el arpa agrupación Zaquiri Perú Para R, Estudios Internacionales ¡Señores! 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 ¡Gracias! Salgamos con cariño a Boticas Rojas Farma, Raúl Rojas Inga, Pilar Sinche González Y para la entreída, van a Valentina Rojas Sinche Salgamos con cariño a Boticas Rojas Sinche ¡Bailando! ¡Gostando! ¡Bailando! ¡Gostando! ¡Salucha! ¡Ona lucha! ¡Salud! Con esa vasita de cerveza Cañita Guarapo Para la familia Carguayán y Tabarra, Borrihuangucaño ¡Bailando! 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 Castilla, así goza Y nos vamos hasta Guatancama ¡Vamos, William! ¡Lúcete, lúcete! ¡Sigue, sigue, Rubén! ¡La dupla del Santiago!